Vale, entiendo De cara al mundo, contemplo un claro oscuro Un cinturón de obstáculos con el que lucho a menudo Intento desatar el puto nudo Para poder navegar sin rumbo estando desnudo Necesito un refugio, tumbarme en un suelo sucio Encender un fuego y ver mi edificio en demolición Tan solo por el beneficio de construir una nueva opción Primo, he de llegar hasta más dentro Comparto mi energía sin imponer jerarquías Con la jerga del que habla, generando anarquía Regando una orquídea en mitad de una orgía Jodida inteligencia emocional Es imposible alargar el pasado Muerte prematura es un halago Para el alacrán enamorado Criado entre criaturas de barro Deseando ser sado de un modo bizarro Besando sorrisas con sarro Piénsalo mientras apuras otro cigarro A veces siento que comunico como un móvil apagado Pero aún confío en atravesar la tempestad Y llegar a dar descansar en plena libertad Estoy buscando un lugar sin dudar que está más allá del mar Pero que casi no puedo tocar Si empiezo a sudar dará igual Suicidarse no es una posibilidad Tiene que estar en este plano mental Estoy buscando un lugar sin dudar que está más allá del mar Pero que casi no puedo tocar Si empiezo a sudar dará igual Suicidarse no es una posibilidad Suicidarse no es una posibilidad Tiene que estar en este plano mental Sin parar de follar de cama en cama Buscaba el amor de mamá Pero él no estaba Y yo ya no sé Que se supone que tengo que responder Padezco la sed De cuentos morales como Eric Rommel Joder Te sientes usado por esos gusanos Sin estar sano Ni a salvo del sueño americano Y en vano Figuras de plomo subidas de tono Ahogadas al fondo de un espejo roto Super loco No hay oxígeno allá arriba Cuanto más alto subes peor respiras Ya no me importa la caída Sin adornos el valor de volar hondo Pero hazlo Encuentra el modo Aleja las orejas de asno Poniéndote la piel del lobo Y presume de honor Tan solo cuando pierdas todo Tras el viaje interior La piel rasgada El niño mayor descenderá La montaña sagrada Estoy buscando un lugar Sin dudar Que está más allá del mar Pero que casi no puedo tocar Si empiezo a sudar Dará igual Suicidarse no es una posibilidad Tiene que estar en este plano mental Estoy buscando un lugar Sin dudar Que está más allá del mar Pero que casi no puedo tocar Si empiezo a sudar Dará igual Suicidarse no es una posibilidad Tiene que estar en este plano mental ¡Gracias! ¡Gracias!